con la hermana yvonne iriarte que va a ser los ricos tamales mexicanos así es hermano de qué estado de méxico de durango durante de durango ahí está preparando la masa que es el primer procedimiento se le pone manteca sal ya le puso manteca ahí ya le puse una de éstas le puse a enrollar enrollar los para que es para que esponjen los tamales entonces y la masa tiene que quedar suave o dura suavecita para que se pueden embarrar a las hojas de los de los tamales y aquí están las hojas remojándose para que se pueda embarrar la masa remojándose para que se pueda embarrar la masa así que es hoja de elote va así que este es el primer procedimiento y le echó manteca sí manteca de puerco manteca de puerco de coche de coche de coche de coche así que más o menos cuántos tamales salen a irma de 50 a 60 y en cuánto tiempo van a estar como ahorita ya hice la carne y todo qué hora son ahorita las dos de la tarde a las cuatro y media ya está a las cuatro y media entonces estaremos grabando el proceso de estos ricos tamales mexicanos auténticos originales caseros tamales caseros y en lo que la hermana y bueno está haciendo los tamales de aquí la pastora luz está haciendo unas ricas pupusas es un encargo que tenemos que ir a dejar así que vamos a seguir grabando el procedimiento de los tamales hermana aquí estamos con hermana ivón y ya está preparando los tamales le está echando a que hermana carne de puerco con chile colorado carne de puerco con chile y se dobla así y se ponen ahí y hay tres y se ponen en la olla a cuánto tiempo una hora una hora secos así que tamales típicos mexicanos desde aquí de la ciudad de san jose california para todo el mundo todos los que quieran aprender a hacer tamales la hermana es una maestra y también la hermana pues hace para vender la hermana si también como se da cada tamales dos dólares dos dólares dos dólares así que una docena jale veinticuatro dólares veinticuatro dólares así que aquí seguimos con mi hermana ivón avanzando en los tamales ya cuánto lleva hermana? como quince quince tamales ya va avanzando ya va avanzando aquí mi hermana ivón ahora va a hacer otro tipo de tamales de queso con rajas queso con rajas las rajas son el chile jalapeño chile jalapeño chile jalapeño con queso queso con rajas son diferentes a los otros si porque los otros son de carne son de puerco chile jalapeño chile jalapeño así que va avanzando aquí la hermana ivón chile jalapeño avanzando avanzando hoy es el día de los tamales ya están en el hombro los salvadoreños los tamales mexicanos 4 a 1 hora aquí hermana ivón ya puso los tamales al fuego no ay pastor como se le ocurre no se le ocurre deja que yo voy a ver te voy a dejar tus tamales salvadoreños si están este se lo sigo con el hombro este se lo sigo con el hombro con los tamales mexicanos cuanto le falta hermana media hora miren que ricos están quedando media hora media hora a donde aprendió a hacer tamales hermana desde que tenía 13 años mi mamá me enseñó 13 años me paraba a un lado de ella y me ponía a embarrar y luego ya cuando tenía como 16 me enseñó a hacer las comidas yo creo que ya está ese es el chicharrón de las que puse yo creo que ya está ¿eh? yo creo que ya está y doña Berta va a hacer tamales salvadoreños este es el día de los tamales esa es la masa esta es la masa de los tamales salvadoreños ya tiene la hoja ya está la hoja ya está la comida ¿dónde está la hoja? aquí está mi señal de la hoja ¿no? bueno por si quedo con la tamalera ¿dónde está la hoja? es diferente la hoja ¿verde? es verde la hoja así que hoy jueves vamos a comer doble tamales salvadoreños y tamales mexicanos aquí doña Berta ¿cuántos años tiene la experiencia de hacer tamales? desde que tenías 10 años o sea que hermana Ivonne desde los 13 años hermana Ivonne sí pero me ponían a ver y ya doña Berta dice que de los 10 años de los 10 años mi mamá me enseñó a hacer esto ¿y cuántos tamales van a salir ahí? como unos 30 30 sí y en esta hermana Ivonne ¿cuántos salieron? esas salieron como unos 50 y tantos fueron 25 de puerco y como otros 25 de rajas y como unos 15 o 10 de dulce así que vamos a esperar entonces a que estén los tamales aquí doña Berta preparando los tamales salvadoreños ¿qué le estoy echando? la carne la carne Sigue cuando me tengo plato le voy a dar una aquí en laze lo que lo que fui a hacer ya iba barrio ya 1, 2, 3, 4, 6 6 barrios y aquí nuevamente con la hermana y aquí nuevamente con la hermana ya casi va a estar la pastora haciendo el chicharrón para las pupusas así que es puro negocio mucho trabajo no le grabe que está quemando las manos está enredado toda la casa y ese y a ustedes de tamal? 10 10 está caliente sí pero es pa' este no es pa' este pero no sí este es por lo de que como están calientes lo llenaron sí sí si van a pasar 24 no sé 24 aquí está para usted y ahorita le sacamos más solo espero que se enfríe un poquito sí bueno este es el tamal que vamos a probar 100% mexicano 100% mexicano este este es de roja no de carne todo de carne de carne le quedó muy bueno hermana sí sí quedó rico tiene el sabor original qué bueno sí si no le digo que el de aquí se paga no está bien no le quedó muy bueno tiene tiene buen sabor así que un tamal de estos vale 2 dólares ya lo voy a pagar hermano aquí no se trabaja de gratis mi mamá y estos ya están ya ya los apagamos todos ya están que los abrimos para que los apagamos acá así que hemos visto la trayectoria como se hacen los tamales mexicanos ya tenemos una idea para que el que quiera hacer tamales pueda contactar a la hermana Ivonne aquí en San Jose, California puede hacerle un pedido también cuando le gusten ordenar aquí estamos a la disposición ¿te da hermano Ivonne? a mi parte bueno seguiremos comiendo el tamalito y esto se les echa crema también si quieres con quesito una salsita de tomatillo verde papá una salsa de que? tomatillo verde se cosa el tomatillo y un chilito no es para que le de sabor ajá y ahora me estoy esperando que se quiera hay que ver esa sala de que? entonces el tomatillo